Para mí, tirar la toalla nunca ha sido una opción. Siempre soy de los que dicen que por muy difícil que sean las cosas, hay que seguir, seguir y seguir. La media maratón nace el año pasado, en 2022, a raíz de un rodaje que tenía, el largo de Diego Polo. Se convirtió en, ¿por qué no, media maratón? Pero por la lesión en el tendón principital tuve que esperar un poquito más y perdí esa cosa de tener confianza, de creer en mí. Gracias a esta preparación y sobre todo al verano, he podido volver a confiar y sobre todo a creer más en mí, que es lo más importante. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos. 8 menos 10 de la mañana, amaneciendo, 6 kilómetros de calentamiento y vamos a por el último entrenamiento específico de cara a la media maratón, amaneciendo por allí. Jaime Edi, Javi Campos y empieza el último entrenamiento específico de cara a la media maratón, ha faltado una semanita. Hay ganas, hay ganas, hay ganas. Pues un día más, en la selva, a ver qué se cuece hoy. Pues 8 días atrás la verdad que me encontré bastante bien, tenía muchas ganas, eso sobre todo. Yo iba a hacer mi primer entrenamiento específico de media maratón y la verdad que iba con muchas ganas, además ese día hice simulacro de media maratón, el día anterior hice lo que es la carga de hidratos que iba a hacer de la carrera, tema de horarios y la verdad que iba con muchísimas ganas. No, no, en el caso de 3, yo 2 por 5.000 y un 2.000. Te pones su 2.000, luego otra vez igual, su 2.500 primero descansa su 500 y su último 2.000. Tiene acoplado todos los 5.000. Sí, 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 sí. Yo lo que he dicho es que salgo primero y así por lo menos, claro, salgo yo primero el 1.000 y luego, o sea, en plan, si me podéis ayudar estos fenómenes y si no, pues no. O sea, aprovechadme y podéis hacer el mismo... Sí, mira, 2.500 más 2.000. No, pero tiene lo mismo, o sea, pero partido. Y ese día, pues, tenía, si no recuerdo mal, 2 por 5.000 y un 2.000. El 5.000 lo tenía en torno a 3.20 y me salió un poquito más rápido. Tenía planteado en el plan de 16.35, 16.30 y el último 2.000 en 6.20, vale, más o menos a ritmo de 3.10. Y bueno, al final, con la ayuda de Borja, que también tenía su entreno y, bueno, él tenía miles a 3.20 y Eddy, me apoyé más en Eddy, pues nada, al final hice 16.25, 16.17, si no recuerdo mal. Y el último 2.000, pasé el primer 1.000 en 3.5 y dije, joder, qué bien me encuentro y digo, voy a probar un poquito. Y nada, metí el último 1.000 en 2.53 y la verdad que, obviamente, ese último 1.000, pues no iba sobrado, pero tampoco iba muy, muy fatigado y me quedé con las sensaciones que me dio una confianza brutal, la verdad. La gente ya había salido. Es que eso es lo que no tengo que pasar. Ya, no, 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 escucha, la semana que viene... Tener muy controlado todo. Todo, o sea, pero te digo que voy a volver a mi época obsesiva en el sentido de a esta hora, a esta hora, porque... Yo voy minuto, desde que me levanto, voy minuto a minuto, ¿eh? Claro. Pero has de no hacer esto, has de no hacer esto. Sí, sí, o sea, yo tengo en mi casa el horario, como todos, o sea, yo tengo el horario, y veo de 7 a 8 tal, de 9 a tal tal, a lo mejor es un poco obsesivo, pero es la única manera de tener ese control. Que luego dices, si haces eso y no lo cumples, pero yo cuando tengo horario, lo cumplo, o sea, decir, o sea, me exijo a mí mismo decir, vale, esto, esto y esto, ¿sabes? Lo que esté en tu mano, tienes que aterrón. Claro, claro, ahora, algo fuera de lo normal, que yo entre al cajón 10 minutos antes, porque a mí no me gusta estar parado tanto tiempo, porque al final tú entras en la cámara llamada, en el cross, y sabes que vas a estar, puedes estar 10 minutos, pero puedes estar corriendo ahí. Es que 10 minutos en el cajón de la media o de cualquier carrera significa estar parado. Claro, pero es que tú en cualquier carrera, en la de circuito, por ejemplo, entras con un lateral y a los 10 metros te das en la primera fila. Exacto. En la media tienes que pegar una vuelta que flipas que parece un laberinto para poder entrar, después vete a tu cajón y coge un buen sitio en tu cajón. O sea, a las 8 y 10 yendo ya para cámara llamada. Sí, sí. Mamá. No ha visto ya un beso en su vida, tú, el meterte a las 10 teniendo la carrera a falta de 15 minutos. Es que tan pronto, tío, que al final, que oye, yo lo entiendo la gente, pero joder, en plan, es que para mí la activación es como, vale, sí, ¿qué vas a ganar? Ya, pero es que a nivel de activación, pues a mí me mola. Y también, ostras, la verdad es que obviamente todos los consejos, aunque tenga experiencia y todo, al final la media maratón era la primera y gracias a Paco Monzó que me ayudó bastante, tuvimos ahí un diálogo bastante chulo que me gustó antes de empezar las series. Claro, Paco también es que es muy, es muy, lleva todo a rajatabla y al final, pues, coger un poquito, un poco de esos consejos de él, pues me ayudó mucho y se quedan ahí unas cuantas amedotas bastante puras. Empezaré a hacer algo de activación. A las 7 y media, si te pones a las 7 y media, yo creo que es tarde, ¿eh? ¿Qué dices? Yo creo que es tarde. Hostia, que va. Depende de lo que quieras calentar la media. A ver, pues, 3 kilómetros caen seguro. 15 minutillos de... Un poquito, un poquito de técnica, un poquito de movilidad. Ya, 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 ya tiene a media hora. Ya, ya. Y ves que son las 8 un punto. Te has cambiado las zapatillas. Yo te he empezado a poner las zapatillas, no te adaptas como toga. O sea, va todo, va arena. Tú tienes el chip. No, el chip va en el dorsal. Eso sí que está jodido. El dorsal tiene que estar en la camiseta al día de antes. Al día de antes. Guau, yo no. No me gusta. Tío, no me gusta el dorsal. El día de antes puesto... O sea, yo lo hago por postureo y al final es lo que hace prácticamente todo el mundo. Pone el dorsal, poco postureo y ya está. Pero eso de llevarlo puesto no. Porque que se arrugue. O sea, el dorsal tiene que ir impoluto el día de la carrera. Es que yo lo pongo de acuerdo al dorsal. La camiseta. Y me la pongo arriba de la mochila. Ya, yo no. Yo llevo el dorsal en la zumba de plástico. Y que ahí no... Súmale otros dos minutos. Ah, no. Tú rías de ver. Sí, sí. No, no. Que sí, que sí. Súmale dos minutos más. Yo de verdad. O sea, yo es que soy un... O sea, es que soy un desperdicio de persona cuando voy a Campeonato de España. Y el problema es mío. En Campeonato de España me tienen que estar esperando. Pero porque es que quiero apurar tanto de activación y tal. Que es verdad que un día me quedaré afuera y dirás. Por tonto. Por tonto. Me acuerdo a una 10K que estás a mi lado y teníamos... ¡Uau! Ya vís. Pues la media es peor. Yo se lo te aviso. Eh, este es el gel que va a hacer correr, eh. Keep going. Sabor fresita, plata. Banana strawberry. Oh, yes. Me en inglés, eh. Tip de perfección. Un poquito de motivación ahora. Un poquito de quebedo y esas cositas. Bueno, pues lunes a seis días de... ya de la media. Acabo de... bueno, son las ocho y media de la mañana. Eh, acabo de hacer doce kilometrillos. Y nada. Eh, al final me han puesto entrenamiento por la mañana. Solo. Yo suelo entrenar, eh, por las tardes. Pero bueno. Al final, así ya, pues... Me acostumbran un poquito al cuerpo. Que... Yo soy de las personas que decirte que no cambio nada del día de competir. Pero bueno. Y ahora, hora de desayuno. Porque, bueno, al final he preferido, pues eso, no desayunar mucho. Me he tomado dos dátiles para salir. Porque, mmm... Si desayuno a las siete de la mañana, mmm... A las nueve me quiero comer un toro. Entonces, he preferido ir con muy poquito. Al final, yo era un rodaje de doce kilómetros. Han salido, pues, cuatro o treinta más o menos. Eh, y las sensaciones. Y claro, es que a las siete de la mañana... La verdad es que cuesta un poquito arrancar. Entonces, y ahora nada, desayuno, pues, eh... Dos rebanadas de pan. Una con atún y otra con miel. Eh... Vaso de leche con... Eh... Unos cuarenta gramos de cereales más o menos. Y luego, pues, eh... Trecientos mililitros de leche. Que ya, como lo tengo calculado, ya no lo peso con la báscula. Y nada, ya, pues bueno. Bueno, y la mandarina por el hecho de la vitamina C y esas cosas. Y nada, la aprovecho un poquito, pues, para ver cómo ha ido el rodaje. Mirar un poquito de gráficas. Y en cosa de media horita, eh... Direcciono a la uni. Que a las nueve y media entro. A clase. Hoy es un día guay. Hoy es un día tranquilito. Los lunes está bien. O sea, comparado al año pasado fue... Fue una locura porque... Pfff... No paraba, eh... Mucho estrés. Entonces, este año fue mucho más tranquilito. Al final, el último año también de carrera, que también mola. Pero bueno, aún así... Eh... Después de clase, pues, como también estoy haciendo el máster. Pues... Eh... Pues eso. No me queda otra que... Cuando llegue de clase, tengo dos horitas antes de entrar a otra clase. Aprovecho para adelantar cositas y ya está. Así que nada, voy a desayunar y... Y nada. Así que... Esto está aquí ya, eh. Qué barbaridad. Qué barbaridad. Bueno, pues... Martes, dirección a entrenar. Lo único que voy a empezar diciendo es que va a ser la última vez que vengo a la Paula a entrenar por la mañana. Porque hay una retención increíble. O sea, es descomunal. Entonces, la primera y la última. Hoy he quedado con Diego Polo. Eh... Nada. Falta, pues... Cinco... Cuatro días o cinco días para debutar en media. Y nada. Hoy toca un entrené muy tranquilito. Hoy toca, pues eso. Entrenamiento que suele decir, pues... Para dar estímulo al cuerpo. Eh... Por bueno. Un poquito para... Para mover piernas. Tenemos ocho por mil. Eh... Bueno, yo tengo ocho por mil a tres veinte. Recuperando minuto, creo. Minuto y medio. No lo he visto muy bien. Es un entrenamiento que tiene que salir fácil. Y Diego, creo que tiene diez por mil. Entonces, nada. Ayer me llamó y me dijo... Yaume, ¿por la mañana qué tal? Y digo, pues bien. O sea, decir... Estoy acostumbrado a hacerlos por la tarde. Pero al final, tengo fisio mañana miércoles. Por... A la... Bueno, por la mañana. A las doce y media. Entonces, si... Entrenaba hoy por la tarde. Pues mañana... Se me va a solapar con entrenamiento por la mañana. Entonces, creo que mañana toca un rodaje... Creo que son catorce kilómetros. Eh... K1. No sé si se toca algo de ritmos... Algo progresivo. Pero... Pero bueno, que al final... Esta semana... Yo lo siento, pero no suelo hacer mucho caso al plan. Es decir... Me suelo escuchar a mí mismo. Es decir, si yo el miércoles tengo catorce, dieciséis kilómetros... Y... Y no me encuentro del todo bien... Pues hago un menos es más. Como suelo decir yo. Que en vez de hacer dieciséis... Pues si me encuentro y no puedo... O no me encuentro bien a los diez kilómetros... Pues me paro en el diez, me paro en el doce... Y ya está. Porque realmente el trabajo está hecho. Y el decir... ¡Wow! Por mis narices voy a hacer catorce, dieciséis kilómetros... Que es lo que tengo tal... Puede ser peor. ¿Vale? Siempre suele pasar cuando empiezan las semanas de competición... Esas semanas al final los nervios y... Y bueno, pues todos los entrenamientos... Pues a lo mejor te viene una pequeña molestia... O... O realmente no te encuentras bien. Hoy por ejemplo es un entrené que... He aprendido a no... A ver cómo lo digo... A no sobre... A no sobre explorarme o... O por decirlo de alguna manera de decir... ¡Wow! Es que a estos ritmos tengo que ir fácil... Es que a estos ritmos no sé qué... Es que tal... Entonces claro... Es un poco... Un poco eso. Así que nada... Vamos a ver... Qué... Qué cuenta Diego... Que ya está ahí... Casi en su prime... Después de... De lo que le pasó del tendón de Aquiles... Y... Y ya está... Y hoy tiene que ser un entrené fácil... Así que... Pues nada... Vamos a ver... Cómo va el día... Eso sí... Pido una retención del quince... Ya hemos quedado a las ocho y media... He salido a mi casa... He salido de mi casa a las ocho cero cero... Y son las nueve menos diez... O sea... La bronca que me va a pegar es poca... Lo único... Espero que me diga... No, ya un día también he pidido una retención... Tal... No sé... No sé cómo va a ser... Ahora... A ver qué os digo... Bueno, ok Diego... Domingo media... Cómo me ves... Voy a debutar... Tu pollito... Tu pollito... Ya te ha llegado la hora... Sí, ¿no? 24 años... Sí... Maratón... ¡Hombre! ¡Oh! ¡Atención! Que llega Javi Campos... Y también... Vaya... Al final... Los consejos de Diego Polo... Deja de ser un amigo... La verdad... Es más que un amigo... Bueno... Prácticamente como todo mi grupo de entreno... Tengo una suerte brutal... Pero Diego Polo... Con tanta experiencia en medias maratones... Y en maratones sobre todo... Cuando llegue el momento... Ya si eso... Ya le preguntaré... Pero bueno... La verdad es que sus consejos... Me sirven mucho... Ya a nivel personal... A nivel profesional... A nivel deportivo... Es una persona que... Que... Que me ayuda muchísimo... Y... Y cada consejo... Me guste o no... Me lo va a decir... Me va a decir... Yaume... Esto, esto y esto... Que esto no está bien... O esto y esto te va a ayudar... Entonces... Al final son amigos que son de verdad... Que no te ríen el agua... No te bailan el agua... Simplemente pues eso... Te dicen lo que es... Consejos para que te vaya bien... Y al final eso... Pues se valora muchísimo... Y sabe que... Que lo quiero muchísimo... Y al final... Tenemos muchas cosas en común... Que... Que la verdad es que se agradece mucho... Marqués, eh... ¿Qué hora sonés? ¿Estás para ti? ¡Hora de pro, eh! ¡Hora de Marqués! A ver... Tengo que dejar a los niños en el cuadro primero... Ay... El cuadro de familia... Bueno... Pues... A 24 horas... Menos de 24 horas para... Para debutar... Son las... 9 y 20 más o menos de... Bueno... Son más o menos no... Son las 9 y 20 de la mañana... Eh... Nada... Me he levantado a las 8... He hecho un poquito de activación de... Pues un poquito de... Pues un poquito de sentadillas... Abdominales... Me va bien... Y... Y bueno... Ahora pues... Lo que más me gusta en verdad de... De esta preparación es que... Pues hace una carga de hidratos... De lo que es todo... Es cuanto más pueda comer... Mucho mejor... Pero nada... Fuera de las coñas... Es lo que puse ayer un poco por Instagram... Eh... No estoy nervioso... Pero las ganas me pueden... O sea... Es como que... Mmm... Necesito y... Salir ya... Y... Y nada... Y luego... Pues bueno... Ahora voy a ver si desayuno... Mi desayuno... Pues eso... 4 rebanadas de pan con 50 gramos de mermelada... 20 de miel... Y una... Y 25 gramos de jamón york... Y luego un vaso de leche con... 400 mililitros de leche... Y 60 gramos de... De cereales... Nada... Ha salido hoy... Bueno... Ayer hizo viento aquí en Valencia... Bastante... Y... Hoy... Hace verjito... O sea... Que yo vaya de manga larga... Ya es para... Es para hacérselo ver... Pero bueno... Ahora nada... Terminé de desayunar... Y... Un poquito de paseíto... Y voy a ver si recojo a Ferran... Que hemos quedado a las 10 y media... En la feria del corredor... Con... Con Ismanón... Con Andrea y con Gerardo... Pues para hacer una pequeña activación... Con... Con algunos chicos y chicas que se quieran venir... Y ya está... Y así por lo menos también pasó hoy... El día con Ferran... Con mi chermanet... Que... Que lo quiero un montón... Y como él vive allí en Aielo de Malferid... Pues... Ya no lo veo tanto... Así que nada... Voy a decirte me de desayunar... Y... Ya el día... O sea que... Mañana debutaré... Que barbaridad... Y ahora... Dirección... Al parque de la Granja que se llama... Va a ser todo recto... Bajamos todo el puente hacia abajo... Relojes pillados... ¡Puento! Bueno... Pues a falta ya de... De nada... Menos de 24 horas para... Bueno... Sí, 24 horas para competir... Eh... No tengo nervios... Pero tengo ganas... Que es lo que siempre... Me suelo... Me suele costar controlar... Y nada... Ahora por eso... Terminando de activar un poquito... Con buena gente... Que lo tiendo también a... A buena gente... Y ahí he tenido cierto... Pues está ahí Manon... Que... Que era un amigo... Y también con Gerardo... Que lo he conocido... Y Andrea... Bueno... Bueno... Una quedadita... Y nada... Ahora pues... Eh... Hemos ya... Hemos empezado ya la carga de hidratos... Para mañana... Y... Y nada... Ahora... Hacer un poquito de técnica... Hacer ahí una recta desactivación... Y... Y hacer como cada sábado... Twitch... Que nunca hay que dejar de... Hacer lo que siempre se hace... Y ya está... Así que... Nada... Menos de 24 horas... Hay ganas... Hay ganas... Hay ganas... Hay ganas... Hacemos un poquito de técnica... ¿Vale? ¿Vale? Y ya está... Si queréis... Nos ponemos dos filas... O... O... Todos a la vez... Lo que vamos a hacer... Vamos a coger la referencia... Este que hay... ¿Vale? Y a mitad... Más o menos... De donde está la farola... Hacemos una referencia corriendo... ¿Vale? Hacemos 10 minutitos... Y... O incluso 5... Tomamos bien... ¿Vale? Las rodillas... Palos... Y solamente el tobillo... Aquí ya no sé qué parecemos... ¿Eh? ¡Guau! Un poquito de técnica... ¿Vale? ¿Vale? ¡Guau! Pues... Ferran... Que es mi chermanet... Es que cuando estás con él... Es que somos tipi-zape... O... O... Yo qué sé... Finies y Fer... Como se suele decir... Cuando nos contamos... Es una bomba de rojería... Somos como un matrimonio... ¡Vamos arriba! ¡Esteña de los tejados! ¡Los marrocan los de por aquí! ¡Pues a dos! ¡ית rico! ¡Vemos arriba! No somos hermanos de sangre pero como si lo fuésemos y la verdad que lo quiero muchísimo cuando estoy con él pues esa energía que te da, ese nerviosismo y esa leira que te permite pues al final no que te amiste nerviosismo pero sí que da esa chispa el día que pasar el día anterior con él pues me lleve energía un montón y cuando estamos juntos pues recargar las pilas, tonterías en tonterías, al final quería cocinar, luego bueno yo que sé, unas historias que decía Ferran, además hice un tío aquí, la verdad que Ferran para mí es un hermano, es más que un hermano, es decir, yo si tengo que hacer algo por él lo voy a hacer siempre y la verdad es que una suerte haberlo conocido desde juveniles y hasta que la muerte no se pare como se suele decir en el matrimonio. Espérate, esa ya, o sea, tu 4, Ferran, que barbarita, que yo, a la puerta enorme, mira, yo a esa, claro, te tapas, vale, que yo te incontra, 200, oh, con pinta, uff, que ya hay que dar la vuelta de esto, se queda eso así y de mano, uy, uy. Bueno, pues nada, vamos a hacer poquito eh, con mi chermanet, ya habéis visto antes, nada, pues 3 de la tarde, vamos a ver si comemos un poquito, yo tengo mi ensalada, 150 gramos de arroz con, con la pechuga, con mis 200 gramos de pechuga y. Yo tengo arroz con pechuga. Y ya está, entonces pues, ahora bajaros un poquito, para que veis que esto, esto es todo un poco natural y nada, eh, vamos a ver si comemos, hemos hecho hoy una activación, bueno, habéis visto ya la activación por la mañana y ya está, ahora pues a terminar de comer, descansar un poquito, vamos a la feria del corredor otra vez, a coger el dorsal y ya pues por estar más tranquilos por allí y a las 8 cada uno en su, en su camita, porque él va a casa de su tía y yo me quedo aquí en mi casa, ojalá, yo le he dicho, le he dicho, por favor, vente a dormir, que no, ya hombre, no te preocupes, te digo, pues dale, ya está. Pero bueno, así que nada, y a las 9 y media intentar estar en la cama, bueno, 9 y media a 10, como muy tarde y mañana a las 5 y media, empieza el día y, y que el tiempo respete. 5 y media. Quiero meter el quince. Desde aquí, eso tiene que correr. Ahí, 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 hay que jugar sobre todo por los centrales, al lateral y ahí, 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 al lado, el lado. Qué dedicatoria. Qué barbaridad, qué barbaridad, oh. Un culo o un brazo. Ten personas como Ferran, mi charmanet. El viento en contra, no de mañana. Sí, el viento en contra hacia allá. Pues la verdad que fuimos a la feria del corredor que fuimos Ferran y yo y la verdad es que claro cuando lo ves desde fuera que no vas a correr pues dices bueno sí está guay pero es que desde dentro impresiona que tu nombre esté en una lista con 22.000 personas que te tengas que buscar eso estuvo súper tú además la logística que tiene es increíble a mí me gustó mucho la verdad la feria buena organización y además fuimos también a ver a los amigos de Cirpe que tuvieron el detalle de darle las gafas a Ferran que de aquí pues muchísimas gracias y sobre todo pues yo me tenía que remar las gafas y me dijo Pedro tal coge de las gafas que ya las tuyas las tienes bien yo digo pues por mí fenomenal ya tenemos estreno bueno pues nada dorsal cogido ya vamos a ver si vamos a comprobar el chip que lo tengamos ya todo perfecto y nada así que nada ahora Ferran está grabando ahí un poquito seguimos con el docu y nada menos de prácticamente bueno 12 horas no vamos a poner menos de 15 horas para competir y nada así que vamos a ver que hay por ahí a ver si vemos a los amigos de Cirpe y bueno saludamos a la gente y la verdad que una alegría verla sinceramente porque un atleta que la hemos visto entrenar que hasta nuestro grupo una amiga que la ves que profesional de los pies a la cabeza está más que profesional y que bueno al final el rendimiento ya sabemos lo que es por culpa de las lesiones pues algo que parte dentro del deporte y sobre todo más a deporte de élite como como es Liz pues bueno se apartó un poco del entrenamiento para tratarse para intentar volver en su mejor momento y verla en la feria del corredor nos avisó el día anterior pasaros por aquí al que estoy aquí en coros y bueno nos pasamos y fue una alegría verla sinceramente y 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 Un jugador Un objetivo La pequeñita, la pequeñita Por favor Otra, otra, a ver, va Bueno, pues nada Ya acabamos, como ya he dicho Salimos de la feria Estirpe, que me cuida muy bien Y también cuida muy bien a Ferran Desde aquí, muchísimas gracias Yo me llevaba pues las 07 Que es mi zapatilla Bueno, iba a decir zapatilla Mi gafa preferida Y me han dicho, ya me he probado, te lo llevo Porque al final es la gafa que me gusta Y me la he cogido en blanque y verde Vuelvo a enseñarla Y nada, mañana la estrenaré No soy de estrenar nada, como digo siempre Pero al final Que es Ferran, que está ahí grabando Te he cortado un poco la cabeza antes Pero bueno Sí, bueno, no pasa nada Entonces pues eso A ver, a ver qué tal sale Así que nada Ya para casa Y a ver si tenemos un comida Ya está, bro Ya está, bro Ya está, ya está Ya está, ya está Ya está Ya está As feliz que me ha perdido ¿Y qué hice cuando llegué a casa? Pues prepararme todo Porque yo vivo al límite Y sabía que si no lo tenía todo organizado El día siguiente iba a ir de... Vamos, no voy a decir la palabra Pero iba a ir súper, súper ahogado Y pasaba de ir con estrés Y bueno, pues me preparé todo Preparé comida Y tenerlo todo más o menos organizado Para el día siguiente Bueno, pues ya en casa Ya preparando las cosas Por aquí las zapatillas de rodar Y nada El día anterior Pues ya sabéis Mientras se está haciendo la cena Voy preparando todo Y nada Por aquí el dorsal Aquí Lo que es Los pantalones de competir La camiseta de competir Y las mallas con las que voy a calentar Y los calcetines Azul y negro Ya es... Vamos Es ritual Y luego pues nada Camisetas de calentar La de manga corta Y la de manga larga Y luego pues la chaqueta Que hará un poquito fresquito Y nada Mañana correré con las Next 2 Y estrenaré las gafas de estirpe Que hoy en la fría del corredor No me han hecho el detalle Y han dado gafas nuevas Que las otras ya las tenía un poco gastadas Y nada Dos geles Uno de cola Que lo tomaré antes de empezar Y otro sobre el kilómetro 12 De kick going Y ya está Así que vamos a ver si cenamos Y ya el lío Que ya voy teniendo esas ganitas Que no se van Y bueno por aquí Ya sabéis que Yo tengo aquí mi horario Para intentar llevarlo todo a rajatabla Y nada Así que vamos Vamos a terminar de hacer las cosas Y vamos a ver como va la cena Bueno pues tenéis ya por aquí Lo que es la cena 200 gramos de pechua 150 gramos de arroz Aquí el café de agua Y a ver si cenamos Que son las 9 de la noche Y a ver cuándo antes tenemos Antes reposamos Y ya descansar Que mañana puede ser un gran día Y la noche de antes La noche de antes La verdad que ya tenía esos nervios Sinceramente tenía un poquito de nervios No estaba muy 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 nervioso Pero sí que estaba a decir Por favor quiero Quiero empezar ya Quiero que den la salida Y quiero Tenía ganas de correr Más que nerviosismo eran ganas Pero la verdad que Lo supe controlar bastante bien Pensé que yo soy muy nervioso Yo por ejemplo desde pequeño El día de reyes El día de mi cumpleaños A lo mejor estaba dos semanas sin dormir A ver si llegaba ese día Pero como he dicho La verdad que los meses Estos que he tenido previos Tanto la lesión Como este verano Me ayuda a ser muy paciente Y la verdad es que no me arrepiento nada Y yo siempre he sido muy De querer las cosas ya Y he aprendido Pues eso Que a veces Hay que tener calma A vivir el día a día Y sobre todo Disfrutar del momento Que es lo más importante Pues nada Hora de cenar Vamos a ver si cenamos rápido Y a dormir Que ya La verdad es que ya es hora Y ya está Ahora pues un poquito así Algo curioso Una manía Es que Las noches de antes Siempre cargo todo MP3 Garmin Strike O sea el potenciómetro Todo lo cargo todo Así que estoy sin reloj Pero como si lo tuviese La marca al final Es la que es Así que nada Vamos a ver si cenamos Vemos aquí algo Un poquito Por Netflix o Youtube No sé lo que haré Y ya está Así que mañana Habrá que darle caña Vamos a regular tranquilamente Ya estoy casi terminando Pero bueno Estoy ahí poco a poco Y nada Esto empieza ya No voy a buscar el baño El baño No creo Venga, llame Vámonos Muy buenos días Bienvenidos y bienvenidas A Valencia Bienvenidos y bienvenidas Al maratón Más rápido Del mundo Ya estáis viendo la imagen Ya estamos viendo la imagen De las calles de Valencia De la Vinguda Taronchers Que va a ser El epicentro Pues ahora sí Ya está en marcha La carrera La milla Maratón de Valencia Trinidad Alfonso Zúrich Venga, ya estáis viendo la imagen Venga, ya estáis Vale chicos Venga, venga, venga Venga, va, va Venga, ya estáis Venga, ya estáis Vamos Joven, vamos Vamos Javi, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos Javi, vamos 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 Con un gesto espectacular, un gesto de haberlo dado absolutamente todo. Pues vamos a ver, una hora 9, 25, 27, una hora 9, 52, cerca de España. No vemos mucho más allá, vamos a ver, ya metas llegan, una hora 9, 34. Vamos a ver, una hora 9, 34, tienen unas albinitas. ¿Qué tal? ¿Cómo te fue? Yo no bebo, pero quien beba yo creo que esto es peor que ir a Acuarela, eh. O sea, pues son mis padres, o sea, voy mareado. Esto es surrealista, de verdad lo digo, o sea, se me están subiendo los putos géneros de verdad. Esto es puto surrealista. Pero muy bien, eh. La verdad que un buen debut. Ferran, lo ha hecho muy bien, me alegro un montón. Ya, ya le he salido un poco mal y yo he pescado un poco de principiante, pero os juro que no tenía miedo. Me metí en la cabeza que a veces solo una vez y si he podido, me daba igual. Es verdad que tiene que haber hecho un poquito más de casa a Toni, pero soy un niño. Al final disfruto y hoy venía como un niño, entonces he aprendido que es lo bueno. Y aún así no sé, no sé lo que he hecho. Creo que he hecho una hora 9, 20 o por ahí. Podría haber bajado de una hora 9, pero ya está. O sea, ya habrán más. Y si esto era así, ahora sí. Super contento, de verdad. Joder, qué bien. La musiquita y el gemelo, el señor gemelo. No, no, que se me sube. Estás subiendo. He visto el primer aventallamiento a Jordi Lisotonic. Que tienes que andar corriendo en la red. ¿Por qué me hacía una idea? Yo no he corrido de siempre a vida, tío. He hablado a traer la... No, no. Este es mi charmanero. Lo quiero mucho. La carrera que se ha hecho, eh. La carrera que se ha hecho a tu padre, en el kilómetro 5. En el Lisotonic. No, no. Y se queda, se queda ahí sin el día. ¿Qué? Agarra la agua y bajó en la red. Yo no tengo un baño a tres, tío. A tres. Muy bien. ¿Habéis vez de paro o qué? 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 He ido muy bien, pero en el 18 ya solo y no sé qué ha pasado. Tiene que estar, no, no. Ha aparecido ese acción aquí, de ahí. La cara... No, no, no puedo quedar. Tío, o sea, estoy que hay más en el dios. Pero la cara era de... Qué cabrón. Sí. ¿Habéis? Ahí, ahí. Me gallón, eh. A ver, al detalle, tío, eh. Qué guisita. Qué guisita. Qué guisita, eh. Qué guisita, eh. La media bastante bien, sinceramente. Eh... Si no llega a ser por Toni, que es mi entrenador, eh... La hubiese liado, sinceramente, porque... Iba muy fácil, eh... Tuve el sentimiento de tener la zona de confort, de aburrirme a ese ritmo, de decir, por favor, Toni, déjame correr y cállate. Porque estaba... Eh... Cuando me veía... Yaume, tal. Tranquilo, tranquilo. Tienes a cien detrás. No tienes ni a uno ni a dos. Tienes a cien. Le digo, sí, ya lo sé, Toni, pero es que... De verdad. O sea... Estoy hasta narices de ir aquí. Pero al final hay que hacerle caso. Eh... Al final algo... También lo que he dicho muchas veces en Instagram y lo que dije en el post, que hay que confiar en nuestros entrenadores. Ellos nos conocen más que nunca. Era mi primera. Y hasta el kilómetro 15 iba muy, muy bien, sinceramente. Hicimos un buen grupo. Eh... Sobre el kilómetro 11. Eh... Nos contamos Aníbal, Joshua, Alejandro Yamazales, el hermano de Aníbal, Ferran y... Un chico más del chat iba, si no recuerdo mal. Y a partir del 11 nos empezamos a poner... Pasamos el 10.000 en 33-10, 33-15 creo que fue. Y nos pusimos al ritmo de 3-8, 3-10, 3-10, 3-11 y íbamos ahí ya que dije esto ya me gusta más, esto ya me gusta más. Hasta que al final, pues bueno, a partir del 18 noté que los temelos se me estaban subiendo un poquito. Y Cuadrices también me dice que ya me cago en 10, aprieta los dientes, tira de brazos, mira el Shermanet que lo tienes ahí delante, síguele que está trabajando muy bien. Y nada, pues al final el último kilómetro se me hizo eterno. Los Cuadrices se me estaban subiendo una barbaridad, pero estaba aguantando, aguantando y Ferran tuvo muchísima fuerza ahí, hasta llegó el ataque. Y al final pues me quedé con la sensación de que creía que podía bajar de 1-9, pero el objetivo era 1-10. Acabé en una hora 9-17 y para debutar sinceramente, muy muy contento. He aprendido también a... He aprendido, bueno yo llevo muchos años, cuidado a ver qué es lo que voy a decir, pero he aprendido a alegrarme por los demás desde que tenía 17-18. Por eso, antes si a alguien le salía bien y a mí mal, pues no me alegraba tanto, ahora me salga bien o me salga mal, me voy a alegrar por todo el mundo porque al final son currantes, sabemos lo que hay y alegrarse por los demás también es súper bonito, porque el día de mañana puedes ser tú y también te gustará que te ayude en ese sentido. Y bueno, al final también en mitad de carrera estuvimos trabajando muy muy bien, nadie fue egoísta, nadie tiró más que nadie, es decir, estuvimos ahí todo el grupito ayudándonos y eso al final mola porque esa parte de amigos fuera de la carrera también, en medida de alguna manera, pues pasa también a carrera y al final el deporte es lo bonito que trae. Me da brunta cada dos por tres. ¿Sí? Sí, pero al final no dejan entrar. Imagino que cada tres también. Sí, a tres también. Es Ferran y esas estirpe. ¿Cómo? Y esas estirpe. Buena gaza, ¿eh? Cositas. ¡Ey! ¡Que quiere esto! ¡No me grabes! ¡Toma, ha grabado! ¡Grande dato! ¡Qué grande que es! ¡Qué grande que es! Y la persona que está grabando, que es Michel Manet, y ahora te vas a joder que este chico haya hecho una hora 8.57. O sea, ahora toma y me sigue grabando. Egoísta. Me alegro un montón. Y nada, yo finalmente hora 9.20. Y bueno, simplemente muy bien. O sea, al final es un buen debut. He disfrutado mucho. Y también he aprendido que es lo bueno. Así que voy a decir la primera y que vengan muchas más y podamos correr más rápido. Esto es así. ¡Gracias! ¡Nos 18.25! ¡Nos 19.00! Llevo unas 900 calorías quemadas, o sea, llevo 3.000 calorías quemadas, pero llevo solamente comidas, 800, necesito comer ya, y ahora pues unas tostadas para recuperar. Pero bueno, súper contento y nada, al final una experiencia súper bonita. Y ahora pues nada, se acaba esta preparación y se dice, ¿ahora qué? Pues ahora a seguir entrenando, a seguir disfrutando, a seguir haciendo lo que nos gusta, porque al final tenemos que disfrutar de lo que uno hace, de tener ilusión, de tener ganas. Yo tengo dos palabras que son ganas y actitud, si no me cogería de la mano algo falla, es decir, para hacer algo tienes que tener ganas y encima tienes que tener actitud, porque hacer las cosas por hacer, tú tienes ganas de hacer una cosa, pero no lo haces del todo bien, entonces es como quedarte a medio camino, entonces tener las ganas de hacer algo y encima tener la actitud de estar dispuesto a hacer lo mejor posible para sacar tu mejor versión, tu mejor rendimiento, ya sea mi top personal, profesional, lo que sea. Entonces, ahora vienen unos meses bastante chulos también, que yo tengo mi premio hasta diciembre, que aún me quedan dos mesecitos, pero bueno, la semana que viene empieza el cross autonómico de clubes en Castellón, vamos a ver si clasificamos al equipo absoluto para el campeonato de España de cross en Soria, que es dentro de dos semanas, la tercera semana de noviembre más o menos, y para mí es un entrenamiento, o sea, un entrenamiento para mí es una competición que a mí me da la vida, es un día, es un fin de semana de hacer piña, ojalá clasificando al equipo, todo con madera, tenemos un equipazo también, la verdad, bueno, siempre hemos tenido un equipazo así de claro, pero es un campeonato que a mí me gusta mucho, que me gusta mucho disfrutar y sobre todo, pues, haces piña, estás con todo, convives dos días con el equipo, que si, furgoneta arriba, furgoneta abajo, y eso. ¡Baja, que nos vamos de excursión, mi gorra! Yo soy uno de los que la suele liar mucho, que me gusta siempre, pues eso, hacer bromas, y al final, pues, pues, mola. Es un campeonato que desde muy pequeño me ha gustado, y luego, pues, vendrá pista a cubierta y ya veremos lo que venga, pero de momento he aprendido a vivir el día a día, a disfrutar, así que, como os voy a decir yo, de Amés Millor. Vamos ahí. Muchísimas gracias por ver el vídeo y espero que os haya gustado. Pues bueno. ¡Pues ya eres mini! ¡Pues ya eres mini! ¡Pues ya que me estaba creyendo! ¡Pues ya que me estaba quedando! ¡Cuidado, tu, tu, tu! Espérate. Esa ya. Tu, 4. ¡Clairé 15! ¡Desde aquí! Es donde que corrí. Estoy mareado. ¡Cuidado, tu! ¡Mama! No ha visto ya un mes en su vida, tu. El meterte a las 10 teniendo la carrera a falta de 15 minutos. ¡Cuidado, tu! ¡Cuidado, tu! Gracias por ver el video.